El ministro de Trabajo sostuvo una reunión con empresarios y Raquel Castaneda nos cuenta a qué acuerdo llegaron. Negociación entre 12 empresarios de productos alimenticios, textiles y call centers, entre otros, dio como resultado el reinstalo de miles de trabajadores, cuyos contratos habían sido suspendidos temporalmente, según anunció el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Devolvemos a más de 40 mil trabajadores sus puestos de trabajo en que habían cancelaciones de contratos. Y esto es producto de que nuestros empresarios incluso estamos exportando y nuestros productos salvadoreños están siendo digeridos y comprados en el mercado internacional y eso ha logrado construir una mayor demanda y esa demanda se está supliendo con un plus adicional de contrataciones de nuevas fuentes de empleo en El Salvador. Las empresas tuvieron que adaptarse a protocolos de bioseguridad para evitar contagios entre los empleados y de esa manera retomar poco a poco sus actividades. Nuestras plantas han devuelto a la totalidad de los trabajadores en su trabajo. Estamos comprometidos con el desarrollo del país. Tiana es una empresa que da trabajo a más de 3 mil personas en el país y trabajos que hemos hecho un esfuerzo grande por conservar y vamos a seguir conservando, siempre cumpliendo con los protocolos de seguridad que el ministerio ya conoce. Somos parte de la fase 1 y hemos podido recuperar todas las suspensiones que en un momento hicimos, pero como dijo el señor ministro, siempre tuvimos el lado solidario, apoyamos a nuestra gente con bonos solidarios a partir del mes de junio y ahora ya estamos al 95% de nuestra gente de regreso. Según el titular de trabajo, se tiene previsto que a partir de esta fecha hasta el mes de diciembre se habiliten más de 15 mil plazas adicionales. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.